Música 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 42 años luchando enmascarado Si, entonces ya cuando voy a para arriba Por ejemplo una caída antes ya me pongo La mascarada Si, ya, porque también viene Acostumbrando, porque luego si se puede Que incómodo Música Junto cuando estaba marcando Ayer a pipe Le estaba dando una entrevista Si, me dijo que se muerbe bien Que bueno hombre Entonces este A ver que siento la vía Viene una noche Muy incómoda Muy adolorida Este No pude dormir, no pude cerrar los ojos, no podía estar 30 segundos en la cama, sentía mi cuerpo que me dolía, la cabeza me ardía, me acostaba, me mareaba, me levantaba y seguía mareado, desgraciadamente no pude dejar dormir a mi esposa que está conmigo ahí, se levantó, me daba un masaje, todo así desde las 4 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana, ya me pudo dar, me empezó a relajar con un té, con masajes, poco a poco, me pude hacer unos trabajos, mi esposa es maestra, gracias a Dios que me pude hacer trabajo, no aguantaba yo hacer 2, 3, 4 líneas porque me desesperaba y me acostaba 30 segundos y me desesperaba y me levantaba y lo malo que es cuando me levantaba me mareaba y cuando me acostaba me mareaba, entonces no lo podía, no encontraba yo una tranquilidad y debería ser una noche muy, muy horrible. ¿Le había tocado una noche así entonces? Sí, pero no tan duras, no tantas horas y la verdad pues hasta que recorría, no me gusta, pero recorría a tomar la melatonina y unas pastillas para dormir que no son muy huevos y no hacían efecto, no hacían efecto y no lo que quería de ver a mi esposa es muy duro, pero le pedía a Dios que me diera oportunidad de descansar y le decía, quiero descansar, Dios mío, quiero descansar, tengo que ir a trabajar mañana, llegó un momento que hasta mi esposa me dijo, no, yo creo que no vas a ir a trabajar así, no te voy a dejar, y yo creo que hasta te estoy llevando ahorita al hospital, salió, no, vamos a calmar, pues nos calmamos y ya pude dormir, ya el rato a las dos de la noche media más arriba y ya, gracias a Dios ya estoy aquí, pero sí, pero sí fue una noche un poquito muy, muy estresante, muy difícil, pero y en realidad el ver, sentir el dolor que no te deja, el ver a tu familia dormir, la oscuridad, y entonces no vienes a sentir la soledad, la soledad, donde estás ya tú solo contigo mismo, con tus lesiones, con tu derrota, con tu dolor en el alma, con tu dolor físico, y luchando, y luchando contra todos tus pensamientos, que son los demonios, que muchas veces tienes que ir a caer por dientes, yo le pedí a mis que me diera fuerza, de ver, es una noche, una noche muy, muy dura, pero pues, la vida, la vida sigue y, y aquí está Tomás, el gran Tomás, como decía mi papá, como se lo dice ayer, Tommy, para todos mis grandes amigos, para toda la gente que me quiere, este, este, con muchas ganas de, esta noche dar lo mejor de mí, contra esos grandes rivales, los más hitos, con jóvenes, que tienen muchos de los grupos por delante, y le doy gracias a Dios que, como estaba ayer, como presenté ayer, ya no me sentí, entonces, me siento con energía, y le vamos a calentar tantito para que, o ayer, ya no me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!